La encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Mainz, anunció su retirada de El Salvador como consecuencia de decisiones antidemocráticas del gobierno de Nayib Bukele, que han deteriorado décadas de buenas relaciones entre ambos países. La ex embajadora también señaló la falta de compromiso por parte del gobierno al investigar actos de corrupción. De igual manera, Mainz lamentó el incumplimiento del tratado de extradición entre los dos países que entorpece la entrega de diferentes personas reclamadas por Estados Unidos, entre las que destaca la del pandillero conocido como Blue. Jean Mainz estaría abandonando El Salvador esta semana, luego de intentar mediar entre ambos países durante los últimos seis meses, informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.